¡Vamos celebrando esta feliz año! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a celebrar la viernes! ¡Queremos que todos, 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 todos! ¡Guélenos ya dentro de la vista! ¡Aga! ¡Tujeres, tuitos, hombres! ¡Todos queremos vuestros anteriores en la vista! Y aquí vamos a entregarles este otro turín que podría ya estar atravesando a los dos millones de visitas en los correspondientes de nuestros canales de YouTube y en las redes sociales Se gana Poporanes chilenos El poporritma bicicleta ¡Ey! ... ... ... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 Y así es la vida que se goza, el San Miguel de Inglaterra. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!